Pichada, que prudente sobre quien me haya oído estos días un muero de desgracias, nací yo de moriscos padres en Cendrada. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche, críeme con buenas costumbres, ni en la lengua ni en ellas jamás a mi parecer, ni señales de ser moriscos. Aunque mi recate y mi encerramiento fue mucho, no debió de sentarme que no toquiese lugar de verme un mancedo caballero llamado don Gaspar Gregorio. Y así, solo diré como nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. Mi padre, prudente y prevenido, así como yo el primer mando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar a alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Mandóme que no tocase al tesoro que dejamos, de ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterrábamos. Hícelo así y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes y ayerados pasamos a perdería. Y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si me hiciéramos en el mismo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura, y la fama se la dio de mis riquetas, que el parque fue de ciudadanía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era, y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Yo luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen dos turcos de nación que fueron los que mataron vuestros soldados. Anoche descubrimos esta falla, y sin tener noticia de estas cuatro galeras, fuimos descubiertos y nos han sugerido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana.